Alfredo, ¿qué tenés para acotar, para comentarnos con respecto a esa sensación que se siente acá en Mendoza al ser un desierto también y encontrarnos con agua? Y eso también, hablando que hablamos un poco de la sociedad y demás, eso se traspasa también a la gente. ¿Por qué existe ese miedo y esa sensación a meterse al agua y ahogarse y demás? ¿Qué sentís vos que le pasa a las personas? ¿Por qué nos encontramos con tanta inseguridad y no tomamos las precauciones que debemos tener para que no suceda? Bueno, mirá, en principio vos lo mencionaste y creo que me dejaste el pie exacto, que es que nosotros somos montañeses, naturalmente somos montañistas o montañeses, gente de montaña. Tenemos muy poca actividad náutica y lógicamente no tenemos mar, entonces somos mediterráneos totalmente, entonces eso nos hace que el agua sea un elemento hostil. Contradictorio. Hostil, claro. La gente le tiene miedo al agua acá en Mendoza y el que no le tiene miedo se entera después en el agua, que le tiene miedo allí y realmente entra en situaciones críticas. También tenemos que estas aguas, muy poquito arriba, en la zona oeste, es nieve. Entonces hace 200 kilómetros, aguas arriba, eran nieve, estaba congelada. O sea que podemos correr no solamente el riesgo de ahogarnos, sino que también podemos correr el riesgo de sufrir una muerte a través de hipotermia. Hipotermia, vos lo mencionaste. Bueno, si una persona cayera en aguas del carrizal, como estamos viendo en este momento, con menos de 10 grados, tendría minutos, pero minutos de supervivencia. Lo más riesgoso sería el choque térmico que se produce por el agua muy fría sobre el cuerpo. Por eso yo tengo en este momento el traje de neoprene como aislante térmico que me permite ingresar al agua. No vamos a ingresar por razones de que está medio picado en este momento y les puedo ir contando. Pero realmente caer al agua en este momento, el choque térmico puede producir la hidrocusión, se lo conoce como hidrocusión, ejecución por agua. Es decir, el agua te ejecuta casi instantáneamente. Y son segundos, no tenemos tiempo. No tendrías tiempo. O sea que tenemos varios factores, no solamente el no saber nadar y el meternos al agua siendo montañeses, por decirlo así, sino que también el agua que tenemos, al ser de montaña, es un agua fría. Es muy, muy fría. Entonces produce ese choque violento de agua muy fría sobre nuestro cuerpo caliente. Recordemos que nuestra temperatura corporal es 36 y medio. Claro. 36 grados y medio. Y haciendo deporte estamos con más temperatura. Más temperatura. Los que están haciendo deporte, lógicamente, creen que se pueden tirar al agua, total lo van a resistir. Lo van a resistir una, dos, tres veces, diez veces, pero alguna vez puede producir ese choque térmico. La hidrocusión, que es un paro cardiorrespiratorio que se produce por el golpe de agua muy fría sobre el cuerpo caliente al sol, fundamentalmente. Esto es una zona de mucho sol y eso hace que uno quiera arrojarse rápidamente al agua para refrescarse. Está típico de que vienen de jugar el partidito de fútbol y se vienen a tirar a estas aguas. Y eso es peligrosísimo. También sucede con los pescadores, lógicamente. Claro. Pero recomendación, entonces, usar traje de neoprene ante cualquier tipo de... Todo lo que se va a embarcar, lo ideal sería embarcarnos con este tipo de traje. No solamente salvavidas, sino un traje de neoprene. Traje de neoprene. Porque si no, realmente estaría muy, muy peligroso el tema del agua. Gracias. Gracias. Gracias.